Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. El proyecto Apoyo Alianzas Productivas es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para unir el sector comercial, agroindustrial y productivo. La Cámara de Comercio de Bucaramanga es una organización gestora de estas alianzas en los departamentos del Cesar, Norte de Santander y Santander. Para los pequeños productores se otorga un incentivo modular de máximo 4 millones de pesos por productor que les contribuye a fortalecer su actividad productiva, además de un acompañamiento integral a nivel técnico, social y ambiental. La Cámara de Comercio ha sido como un tutor bastante interesante en la ejecución del proyecto como tal. Nos han orientado en cosas que de pronto a la organización le faltaban mejorar. El proyecto Apoyo Alianzas Productivas es un proyecto de un negocio productivo rural viable, rentable y sostenible. La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio